bienvenidos a mi canal en este caso les voy a enseñar a hacer esta misma bota original sin necesidad de pegar esta les voy a enseñar a hacer la bota original lo que vamos a hacer es que primero vamos a medir por donde se va a cortar se corta la bota lo segundo es que vamos a tomar el hilo doble como este hilo es tan delgado en todo lo que vamos a hacer es ponemos el hilo doble así ponemos el hilo doble con una aguja 8 en 110 de 100 110 algo así no me acuerdo como es que pero a 18 110 de la grande entonces vamos a meter el hilo que es el hilo doble por es por acá para que nos quede pues así grande para que nos quede en la costura así pero no va a quedar tan así pero si muy similar ya les muestro como como hacemos este pero primero que vamos a hacer entonces le digo medimos cortamos pues por donde tenemos que cortar ya luego voy a cortar la bota luego enhebramos la la máquina con el hilo doble con el hilo doble y ponemos acá que de estas máquinas pues trae y acá está el otro hilo cortamos y luego medimos el tamaño de del ruedo como es y ya luego ya lo vamos ya les voy a mostrar como como me va quedando y bueno este es el original el original que corte lo que tenemos que hacer es copiar lo idéntico por este lado va un hilo diferente y por este maestro entonces lo que tenemos que hacer es copiar lo que quede idéntico entonces vamos a arremangar lo del gruesor del bajo que éste tenga lo vamos a lo 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 arreglamos y lo ponemos con alfileres y porque hay que coserlo al lado al derecho porque como al revés no se puede porque quedaría el hilo de abajo y como abajo no se puede poner doble entonces lo organizamos primero por lo derecho luego lo cosemos y lo organizamos a la izquierda aquí al revés le ponemos los alfileres y luego lo volteamos y lo tenemos que coser por este lado para que nos quede el hilo grueso bueno pues lo ya estaba volteado al derecho y por el revés yo lo cogí con alfileres para que no se vaya a envolverse a bien medido y aquí o sea tienes que medir todo muy bien para que nos quede igualito entonces vamos a empezar a coser por encima entonces uno se va viendo como con el dedo va tocando la costura y va cosiendo no le quede como que no quede torcidito ni nada pues mire la costura como como va quedando va quedando gruesa va quedando gruesa muy similar a la original mire la original y la que estamos haciendo entonces ya les voy a enseñar cómo hacer todos estos desgastes para que nos quede igualito a este bueno vamos planchando hacia abajo así planchamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo y luego le damos lo ponemos así le echamos vapor como para que pueda coger pues para que quede bien quebradito que quede como ya lo voy a planchar ya luego le muestro como me como me queda bueno vamos a necesitar una lija una lija así de esta menudita y una lima un mochito así de lima así ya viejita lima de uñas pero lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a rayar todo este bordo para que nos quede como el original que es este entonces así hablamos a blanquearlo vamos a hacer una bomba vamos a hablar vamos a blanchar todo este bordo y bueno mire cómo va quedando ya le hice esta de acá este el original de acá le hice este y ya les gasto es que está muy triste la niña porque no se le reventó una bomba entonces hacemos así miramos desgastando le vamos haciendo así le vamos desgastando para que para hacer el el acá para que le quema fácil se lo pone en el bordito como de una mesa en acá entonces te comienza a hacerle con la lima así lo pone bien un bordito algo que no se lastime y comienza a hacerle sino que esta lima ya está como muy viejita y si no tiene una lima nueva mucho mejor y comienza a hacerle así y para hacerle esta rayita de arriba que si no la puedo focar bien esta esta blanquita que ya le hice acá entonces le mete el leo por debajo y ya con la lima le pasa entonces bueno aquí ya estoy terminando y este es el el resultado final véalo pues queda muy similar no es que quede el mismo pero bueno la meta era que quedara idéntico a éste pero no me quedo más que todo porque muestra la puntada es más larga pero es gruesa si quedó lo mismo y pues acá no no se nota mucho porque quedó pues igual así desteñido y acá también quedó esteñido igual que acá y pues vea es muy pasa totalmente pasa de percibida pues uno así porque sabe que uno mismo la hizo entonces pero pues vea ya ustedes mirarán este es el original y es el que hicimos y pues está muy bien es mejor que pegarle esto que quedó como un bulto ahí el ruedo como grueso en cambio así pues queda muy original vea si estaba por debajo este este está por debajo con un hilo negro así se lo hice yo también le hice el desgaste igual que este y acá también tiene un desgaste y acá también trate de hacer el único que no le puse fue el de la mitad porque pues eso sí tenía que ser como con algo pero pues bueno ahí está el el ruedo del pantalón y espero que les guste no olviden suscribirse y darle me gusta si les gusta muchas gracias sí 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 sí